Hoy hay muchas cosas en el programa, así que vamos a darle caña, vamos a darle chicha, como dice DJ Vilar, vamos a ir rápido. Coco, ¿qué ha pasado? Estoy preocupado. Es igual, no me lo expliques, que no tenemos tiempo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mire, le estoy llamando de la ortopedia. Es por el tema de la pierna que nos han devuelto. Quería saber... Me parece que se ha confundido el teléfono. Ah, disculpe. Uy, esta estaba durmiendo, ¿eh? ¿Sí? Ah, no me confundí, señora. No, aquí no hay nada de ortopedia ni nada. No, no, claro, es que ya la tenemos nosotros aquí, por eso le llamo. No, pero es que nosotros... El hecho es que... No, es que yo no he encargado ninguna pierna ni nada, nada. Yo no tengo nada que ver con ninguna tienda de ortopedia. No, de aquí en adelante, no sé si la tiene encargada o no, yo no me dedico a eso, no llevo a eso. Yo simplemente soy el que después la verifica y todo y claro... Yo no sé nada de este tema. Este teléfono, se le han dado un teléfono equivocado. No, es que no me lo dieron, aparece acá en la planilla junto con la pierna, ahora la estoy verificando y... Planilla, planilla, planilla. ¿Para qué la utilizó? Que no sé nada de lo que me está hablando. Yo creo que tendría que actuar usted de buena fe, decirme qué es lo que hizo, aunque sea para ver si la podemos reparar más que nada. ¿Pero me está tomando el pelo? No, señora... Parece algo surrealista. Le estoy diciendo que está llamando a un teléfono que no tiene nada que ver con lo que usted me está hablando. Yo no sé nada de ortopedia, ni de pierna, ni de nada, de nada, de nada. ¿Es de otra señorita? Ya le estoy diciendo más, no le puedo decir, que yo no tengo nada que ver con eso. Pero dígame, ¿dónde fue al menos? Mire, pero tiene usted un nombre. A ver si le tengo que solucionar yo el problema. ¿Tiene usted un nombre por el que preguntar? Eso es lo que yo quiero, que me solucione el problema, ¿vale? Yo, precisamente, una persona que no tiene nada que ver, le tiene que solucionar el problema. Pero, vamos a ver, ¿ahora tiene otra pierna o está sin? Mire, mire, ya me canso. No, señora, si usted me dice qué es lo que ha hecho con la pierna, yo puedo... Pero es que yo lo que le estoy diciendo, ya me está cansando, ya de verdad me está enfadando, y es que, mire, por favor, no me insista más, le estoy diciendo que yo no tengo nada que ver con eso, que no tengo ni idea de no sé de dónde han sacado este número de teléfono. Le estoy pidiendo su ayuda para yo tratar de repararla. De esta pierna la tiene que usar otra persona ahora. ¿Y a mí qué? Es como si está usted llamando a Perico, el de los palotes, y le tiene que contestar lo que usted quiere que le conteste. No, quiero que me diga qué hizo. ¿Por qué tiene harina? Si le estoy diciendo que yo no tengo nada que ver con eso. Claro, tiene usted un problema porque le han utilizado algún producto en malas condiciones. No, le digo de verdad, señora. Usted, bueno, si es cliente... Que no soy clienta, le estoy diciendo que no soy cliente. Que no soy cliente y nunca lo he sido. No se enfaden, a ver... Bueno, me voy a enfadar si llevo media hora hablando y le estoy repitiendo y le intento ayudar que no, que no lo soy yo. A ver, señora, si ahora está de pie, sobre una pierna entiendo que se esté poniendo de mala leche. Es un flamenco, ¿no? ¡Oiga! Cuidado que se cabrea. Esto es increíble. Llama refuerzos, se está llamando refuerzos, cuidado. Increíble. ¿No es en serio? ¿Qué le permite? Se identifica el teléfono y nadie... Ah, bueno, eso será por una manera de su teléfono. ¡Oiga! Diga. Caballero, ¿usted quién es? ¿Usted es idiota o qué le pasa? Vamos a ver. ¿Usted es idiota o qué le pasa? Pero... Está tonto. Pero, caballero, que quiero solucionar esto. Pero, ¿usted es idiota o qué le pasa? Aquí no vive nadie con ninguna pierna ni nada, ni tiene... Escúcheme, caballero. Pero, escúcheme usted. ¿Entiendes? Se está equivocando de número, pedazo de imbécil. Pero, ¿cómo va a ser una situación que estoy en el medio yo? Pero, que este teléfono no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Dígame, no me diga que a usted le falta la pierna y se puso una pierna de mujer. Es normal que esté así. Pero, ¿usted está tonto? No, caballero. ¡Váyase a la mierda! Pero, escúcheme, ¿no? Pero, 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 pero... Los 40 presentan La Última y nos vamos. La Última y nos vamos. Cada noche, dos horas de cachondeo entre las 9 y las 11, hora menos en Canarias, con Xavi Rodríguez. ¡Chao! Con Xavi Rodríguez. ¿Qué dices, hombre? Pero, si se ha equivocado, al menos intenta explicárselo un poco bien. ¡Claro! ¿No? ¡Claro! Mira, mira esta. ¿Cómo le gusta a Iná? En un momento, Piqueras y Matías.